Millones de pedazos de sardina inundan el mar y atraen a las hambrientas mantarrayas. Cuando las palometas terminan su banquete, los peces más grandes, pero no menos voraces, toman el relevo. Las sardinas heridas se hunden rápidamente, pero no van a llegar al fondo del mar. Finalmente los tiburones de punta negra se aprovechan de los restos del esfuerzo de los demás. Cuando están satisfechas, las palometas se reagrupan, se sienten pesadas. Intentan reforzar sus filas porque saben que ahora son vulnerables. Sintieron la amenaza de un depredador, el delfín mular. Este animal seguía con una especie de sonar. El envío de información sonora del delfín vuelve hacia él en forma de imágenes. Una vez que visualizó una palometa más débil que las otras, no la deja escapar. Las palometas no tienen ninguna defensa, solo se pueden dispersar. En un minuto, el delfín puede atrapar varios peces y los traga de una sola vez. Pero después de seis minutos, el delfín mular tiene que salir a la superficie para respirar. El enorme banco de sardinas continúa avanzando hacia el norte. Todos tienen el mismo tamaño y la misma edad. Los primeros están mejor alimentados y pueden abastecerse mejor de oxígeno. Pero se cansan rápido porque no se benefician del efecto hidrodinámico. Además, al ser los primeros en la fila, están más desprotegidos ante los depredadores. Y estos depredadores, con un agudo sentido de la audición, vienen desde muy lejos atraídos por las altas frecuencias que emiten los bancos de sardinas. Son 10.000 delfines que atraviesan las aguas oscuras y frías para arrojarse sobre el banco de sardinas. No falta nadie. Las hembras con sus crías pegadas a sus vientres llegan rodeadas por un grupo de guardianes machos. Todos son guiados por el delfín más viejo. Son 10.000 delfines que atraviesan las aguas. Tienen un apetito voraz. Con gran decisión organizan la estrategia de ataque. Los delfines se sumergen hacia el banco de sardinas y lo empujan hacia la superficie. Solo tienen que abrir sus bocas y comer. Las sardinas también tienen una estrategia de defensa. Giran para confundir a los atacantes asegurándose de tener siempre una sardina a su lado. El rastro de aceite que dejan las sardinas atrae a otro depredador. Un tiburón hambriento tiene un gran sentido del olfato. A diferencia de los delfines, los tiburones no viven en una estructura social conjunta. Cada uno está por su lado. Un cuarto grupo de depredadores detectó el banco de sardinas. Los alcatraces, grandes viajeros de los mares, recorren 200 kilómetros en un día para ir a pescar. El alcatraz tiene una vista muy aguda. Puede ver desde lo alto el banco de sardinas que está cerca de la superficie, arrastrado por los delfines y cada vez más compacto. El alcatraz se sumerge a 100 kilómetros por hora para atravesar la superficie del agua. En el último segundo, para no romper sus alas, las pliega en una posición aerodinámica. Los alcatraces pueden llegar a sumergirse unos 30 metros. El banco de sardinas logra ponerse fuera del alcance de los picos y los alcatraces se cansan. Los depredadores llegan de todos lados. Los delfines son guiados por su oído, los alcatraces por su vista y los tiburones por su olfato. Es una alianza entre los depredadores en busca de saciar su apetito. Y finalmente, se produce la llegada de uno de los mayores depredadores, la ballena de Bright. Por hoy la fiesta terminó y los delfines vuelven a sus aguas polares. Expresan su satisfacción, comparten su entusiasmo y cuentan sus largas historias de caza a los más jóvenes. Porque aunque los más jóvenes no fueron parte de la caza, observaron todo, escondidos bajo el vientre de las hembras adultas, que se turnaban para protegerlos de los tiburones mientras se alimentaban. El banco de sardinas, cada vez más reducido, continúa su viaje hacia el norte acercándose a la costa. A lo largo de un acantilado se posa el sexto depredador. La fragata es un ave de más de dos metros de envergadura. Es el rey de los planeadores, pero también el más cobarde. Porque a diferencia del alcatraz, la fragata no segrega suficiente aceite para proteger sus alas. Si sus alas se mojan, la fragata se hunde. Por eso tuvo que usar otro método para alimentarse. El robo. Bajo el agua, los tiburones arrinconan a un banco de sardinas contra la superficie. Las fragatas tienen que evitar mojar sus alas mientras se mueven entre los dientes de los tiburones, para poder capturar a una presa. Y cuando una fragata se siente, gata atrapa una sardina, todas se arrojan sobre ella para tener su parte. Lo que quedó del banco de sardinas finalmente llega a las aguas cálidas del norte para desovar. Para muchas de las sardinas este viaje va a ser el último, porque en la cima de la cadena alimentaria reina un depredador invisible, el Homo sapiens. Las aguas demasiado calientes, el estrés causado por los depredadores y la asfixia provocada por el amontonamiento causaron daños colaterales. Arrastradas por la corriente no van a llegar muy lejos, porque los carroñeros la siguen de cerca. Los encargados de la limpieza del mar vacían cada arrecife, cada grieta. Están tan entusiasmados y concentrados que se vuelven torpes. Todo está limpio. Gracias a los tiburones, el mar siempre va a estar limpio. Este mes de desenfreno se termina cuando el depredador feroz se transforma en un paciente dócil que implora por algún voluntario que le limpie los dientes.